Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Mare and Rabbit. Efectivamente, vamos a continuar donde nos quedamos por última vez. Vamos aquí dándole esto, que nunca se sabe. Mira aquí, había algo para ver. El subidón de Meseta Vallevaldío es la carrera de globos más famosa de la galaxia. Por desgracia los pilotos no están en el planeta. Uff, después harán algo de esto. Mamá se quedó para enseñar a los Rabbids a aprovechar su ingenio y no caer víctimas de la innovación. Les pareció fascinante. No tener que huir despavoridos de sus propias creaciones era algo que nunca se habían planteado. Mira, aquí hemos descubierto... Esto era bastante cantoso con las monedas. Si pulso aquí... Tengo que pulsar con algo. Entiendo que por ahí solo hay monedas. Vamos, por aquí. Me está empezando a fallar la pantalla otra vez, tío. Me cago en la mar. Bajamos por aquí. Y esto... No lo puedo mover como yo quiera. Tiene que ser por este caminito. ¿Qué llaves tú? ¿Para qué me sirve? Sí, sí me sirve. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Hay algo aquí que suena mucho. Que es gajes del oficio. ¿Y esto qué? Vale. Y aquel bloque de allí... Vale. Tengo que hacer un gilinconcio. No puedo. Aquí tendré que pulsar esto. Interesante. Esto me sirve para algo. Parece un ascensor eso. No sé, ¿eh? Sospechoso. Cuanto menos... A ver. A pesar de que siempre había sido un culo inquieto, mamá se enamoró de este lugar y tomó una decisión clave. Con la ayuda de sus nuevos y aventureros camaradas, invirtió todos sus ahorros en abrir un taller y una tienda de cecina. De cecina, chavales. Qué rica la cecina. No he visto nada para darle. Vamos a subir por aquí. Ese parece que me está esperando. Mira, un cuadrito. No fue tarea sencilla, pero mamá consiguió enseñarles a los rabbits a inventar cachivaches y elaborar cecina de forma responsable. Los rabbits empezaron a imitarla en todo. Fue entonces cuando comenzaron a llamarla por su apodo actual. Mamá. Vale, muy bonita la historia. Por aquí hay algo. Mira, por aquí tenemos ahí ese. Vamos a abrir esto. Madre del amor hermoso. A ver, esto de aquí qué. No hay nada. Vamos a enfrentarnos a este. Así ya lo dejo hecho. Y eso que nos llevamos. De rato a los hechizadores. Eh, cancelar, cancelar. ¿Dónde están? Ahí. Este fácil con edge. Este fácil con edge. Si logramos saltar. Va, qué caca. De salto. Esta con edge nos lo sacamos. porque con los acelerones lo tiramos fuera, lo tiramos fuera y listo. Uno. Dos. Ahí, ya estaría. Uno y dos. ¿Tú no quieres acercarte para que te dé? Desde aquí le doy. No le doy, tío. No puedo acercarme más. Vale. Y con esta puedo saltar tal que aquí. Podemos hacerle acelerón. 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 Y le damos con esta. Pero ¿por qué te vas lejos si le das a otro, tío? Qué rabia. Vamos a darle también con esto. No le llega a mataren. Pero se va fuera. Ay, no. Se queda a tiro de piedra. Qué fucking rabia, ¿no? O es a mí el único al que le da rabia. Bueno, la voy a matar ya. Vamos a divertirnos un poco. No le doy... Va. Pues nada. Vamos a matar a dos. Y listo. Listo. No tiene mayor problema. Conseguimos la experiencia. 130 puntitos. Está muy bien. ¿Cuál será el nivel máximo que podemos tener para concursa? Para enfrentarnos a cursa. No creo que tengamos mucho, ¿no? No tiene que ser mucho. Vamos a ver qué nos dice este... este rabid. ¿Veis el hueco entre los contenedores? Me pregunto si encajaría otro contenedor justo ahí. Vale. No parece haber nada sorpresa. Tenemos ahí el puzzle. Vale. Igual el juego es de puzles. O algo de electricidad. Vamos a ver esto. Mamá comenzó una nueva vida aquí pero aún tenía un problema. Sin disponer de una fuente de energía no podían comenzar a reconstruir. No. Es difícil. Emplear la batería del merodeador mecánico que se estaba dedicando a destrozar el planeta por las risas. Vale. Muy bonita historia. Vale. ¿Este qué? ¿Un rockero? El circuito que activa el puente se ha estropeado. Habrá que reiniciar el sistema que lo controla. Vale. Me sorprende que no haya ninguna sorpresita de esto, tío. Aquí hay otro. Me sorprende también que no haya nadie que nos haya pedido matar a estos. La verdad. Derrota a los cuatro. Vale. Vamos allá. Vamos a asegurarnos colocarnos bien. Mira. Acelerón. Acelerón. Esto. Y... Buah. Le golpeamos a una salvajada. Zaska. 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 La trasca. Zaska. Vale. Vamos a ponernos aquí. Uf, qué rabia. Vamos a hacer este. bastante rápido, ¿eh? Lo vamos a hacer gracias al Rabbit Luigi. Hay que reconocérselo. Este fuera. Y qué. Vamos a hacer este. Un poco por las risas. Acelerón triple. Y ya está. Este y este. Hemos ganado. Correcto. 130, supongo. No, no he visto la experiencia. Supongo que 130. Vamos a coger el recuerdito que hay por aquí. tenemos aquí abajo el charco de oscuridad de antes. El molino. Por aquí no tenemos nada de sorpresa. Tío, me sorprende mucho que no haya nada. Una escalerita secreta. Vamos por el minuto 11. he visto realmente te iba a decir cómo bajar pero claro primero me hacen subir. Dijeron algo de reiniciar esto. Mira, ahí tenemos esto es un puzzlecito. Llamando al globo bobo. Estáis al escucha cambio. para llegar al molino vais a tener que usar esa grúa como si fuera un puente. Tendréis que restablecer la corriente del panel de control de la grúa. En esa plataforma de allí hay un transformador eléctrico. Solo tenéis que completar el circuito para suministrarle energía y listo cambio y corto. Vale. Vale. Tengo claro que este va aquí. ¿Siempre va a ir así colocado? Pues entonces no. y este si siempre van colocados igual pero vale 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 dos veces dos giros recoger y dejar ahora va bien vale 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 no me había dado cuenta de lo del giro giro y giro soltamos y ya cogemos este así si un giro y listo perfecto vale 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 entiendo que tengo que mira donde está el otro gamec ahí sí me va a tocar ir y venir todo el rato vamos a entrar aquí para ver dónde me saca vale ya tengo para no tengo 10 todavía vale pues aquí hay algo así que a esa todavía no llego vamos a salir de aquí esto es lo de antes aquí podía cruzar no pero está como muy abajo no sé si yo creo que no no me serviría para cruzar creo que está muy abajo el el recipiente ahora me vas a pedir no tío me vas a hacer ahora esto es una injusticia tío ya he matado a dos porque antes no me no me lo dijiste vete por ahí vete por ahí amigo y ahora qué ah voy a extender por aquí y cómo llego a esa misión vale vamos a matar a esto he tenido otros dos tío esto es una caca porque te los encuentras y ahora tienes que esperar a que se reinicien para para matarlos cuando ya he matado a dos ahora mismo pero bueno no no se le puede pedir más a este juego derrota a tres enemigos vamos allá dónde están uno está aquí vamos a activarnos esto acelerón derrota a tres enemigos pues creo que me estoy rayando además porque con esos barriles de ahí me queda un acelerón más pero no llego creo pues vamos a pues vamos a terminar de la partida ya está ya está 120 el talismán conseguido estaba más claro que el agua un elixir mira el que usé antes lo recupera lo recupera mi bichito a ver este no me interesa aquí puedo colocarlo y girar sí va pude dependiendo entiendo que ahora no me sirve no hay ninguno arriba tengo que mandarlo hacia arriba tengo que mandarlo hacia arriba no 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 soltamos se activa esto todavía no voy a quitar la pieza vamos a ver esto vamos a ver esto mamá había civilizado a los rabbits desenfrenados del planeta pero ahora necesitaba que volvieran a vivir al límite juntaron todas sus propiedades y todo su desenfrenado ingenio para construir a mamá mecánica locas chaval así mamá y los rabbits consiguieron detener al destructor y aprovechar su fuente de energía para alimentar su nueva red eléctrica después centraron sus energías en convertir meseta vallevaldío en el paraíso del auto estopista intergaláctico amante de la libertad de locos vale vamos a colocar esto porque nos interesa la tubería por una sencilla razón os interesa venir por aquí vamos a soltar recoger soltamos cogemos cogemos y venimos tal que aquí y esto es girar y girar y llegamos al puzzlecito de ahí vale recorremos esto bastante sencillo movemos esto por aquí que no sé que nos va a habilitar vale subir aquí y volver al inicio vale vamos a ver este puzzle un misterio electrificante sabía que encontraría os encontraría aquí tarde o temprano venid os pondré al día profesor mochila como seguro que ya sabéis cuando se trata de tecnología los habitantes de la zona tienen que conseguir mucho con muy poco también ponen mucho empeño en proteger sus inventos como este que es como funciona cuanto misterio vale los cascotes trabajan en sincronía más para reunirse necesitan al señor gafas seguros de guía él por su parte es un poco novato y el señor cascote enmascarado acude todo el rato pero si el señor no lleva equipo de seguridad no está en su puesto el funcionamiento del circuito será funesto creo que los pomos son la clave para resolver el acertijo pero como honremos a ingenieros aficionados de meseta valle baldío para resolver el acertijo y devolver la vida a su criatura vale si giro esto hmm y si giro este hacia donde va no hacia aquí dale otra vez ahí sí ahí sí me gusta pero claro si giro este para cuadrar esto no se me queda bien cuadrado sí sí se me queda bien cuadrado vale el acertijo bastante sencillo nos llevaremos una poción y nos dais una no nos dais una moneda tengo 11 necesitaba 12 ¿no? este sitio guarda muchas sorpresas entre ellas la forma en la en la que combina la destreza para la tecnología casera y la alegría de vivir adiós amigos hasta tal pero pero dame una monedita no llego siendo que el que estaba aquí aquí está pues vamos a matar a este también ya que nos aparece aquí bien y lo necesito vamos allá vamos a matarla a este se me va a ir el vídeo un poquito largo pero bueno cancelar vamos a darle este no es el que hice antes oh si donde estaba el cuarto allí al fondo no este no es el que hice antes vamos a ver acelerón acelerón doble y acelerón doble dos muertos me queda un acelerón se va afuera y este le matará porque yo no le mato un garra salvaje matalo 2100 le mata de locos all fucking locos vale vamos a ir con rabbit peach bueno vamos a matar a estos vamos a echar esto aunque me haga daño no le mato tío por el canto de un culo aquí y con este al menos darle acelerón porque con este como vuelo tan tanto tiempo acelerón que te crió vamos a curarnos con esta y ya está antes de matarlo y ya estaría muerto vale pues conseguimos dos 120 de experiencia mola que no sea la misma batalla a pesar de que ya lo he matado antes esto ya lo he cogido por aquí nada vi verdad vale ahora igual si con el este igual tengo que subir vale quería ver si veía el otro ahora si pasamos vale de locos vamos a darle un momento porque no sé si eran 11 o 12 las que necesitaba para comprar 11 vale ya tenemos esto para ir a por el creo que es el último spark realmente vale pues media horita justo lo voy a dejar por aquí chicos me voy a ir a acercar a donde la zona secreta creo yo pero creo que la grabaré mañana creo que por hoy es suficiente así que nada os dejo por aquí en los vídeos hoy nada una vez llegados hasta este punto solo espero que os haya servido os haya entretenido os haya emocionado por así decirlo y nada ya sabéis una vez llegado hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más que a vuestros enemigos espero que os contó en el siguiente vídeo no me falléis no me falle no me falle Gracias.